¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Leo. Victoria y yo éramos muy amigas. Si yo hubiera estado con otro hombre, me lo hubiera dicho. Además, vivíamos en la misma casa, me hubiera dado cuenta de algo. Y yo sé por qué yo estaba ahí y yo lo veía todos los días. Ella los amaba a ti y a tu papá por sobre todas las cosas. Entonces, si no había romance y si Cárdenas no la mató, ¿quién fue el asesino? ¿Quién fue? Ayúdame. Es evidente que... que me estás ocultando algo, Elena. Yo solo te pido, por favor, que me digas que la mató. ... ... ... Dije mi vida, cariño, quiero bailar así contigo Quiero tus hongos mojándome, tu cuerpo junto a mí y yo Oye mi cielo, que no vienes, que me oculta lo que sientes Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente Mi corazón está latiendo, un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven a ver tu pasión, bolera, quiero que tú seas mi nena Quiero que mires al frente y que fijamos el presente Ven a ver tu pasión, bolera, ay ven arrándame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Olé, 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 olé Olé, 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 olé Oye mi vida, mi cariño, quiero soñar así contigo Olvidarnos del pasado, quiero ser más que contigo Oye mi amor, lavar tu mano, quiero besar tu dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo, un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven a ver tu pasión, bolera, ay ven arráncame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Yo lo único que sé es que Roberto Cárdenas está preso por cometer ese crimen, Leo ¿Sabes qué? No me siento bien ¿Me puedes llevar a casa, por favor? Yo me quiero ir a la casa Yo ya había sospechado que Roberto Cárdenas no era el asesino Pero con esto que me estás diciendo Estoy despejando la poca duda que tenía Eso no sé lo que se ha dicho, Leo Pero es que es demasiado raro ¿Por qué Cárdenas haría algo así? Leo, mírame tú ya Ya encontraste a tu familia Disfrútala Deja las cosas como están, Leo Déjalas como están No tiene caso revolver el pasado, ¿no? No, Elena Yo no vine aquí nada más a buscar a mi familia Estoy aquí porque... Porque quiero saber la verdad Pero parece que en esta familia todo el mundo está escondiendo algo Creo que sí me puedo hablar de esto contigo Porque hagas lo que hagas, Leo No va a regresar tu madre, Victoria, no va a volver Ya lo sé, Elena, pero... Te pido un favor No quiero volver a tocar este tema Bueno, Luisa, te quedo... Perdón, ¿eh? Ay, es que lo traes un poquito chaco ¿Te quedó claro el menú? Sí Sopa de verduras y mariscos Ajá Una ensalada Ajá Pavo al horno con salsa de champiñones Sí Con guarnición de brócoli Bien Y de postre, pastel de tres chocolates Muy bien Va Compártelo Gracias Es buena, es buena Morena, parece que conoces muy bien a este señor... Ah, Oscar, Oscar Salomón Oscar Digo, sé que es un hombre joven, inteligente, exitoso y muy ambicioso Así es que yo creo que sería una buena adquisición para Sirenio Textiles Buenas tardes Señora Elena, buenas tardes Hola Su esposo me pidió que viniera a preparar todo para una cena muy importante hoy Y bueno, perdón que no la haya esperado, pero es que el tiempo se nos va encima y... No, al contrario, te lo agradezco, Morena, yo no... Mi cabeza está fatal, no tengo cabeza para preparativos Emilia ¿Sí? ¿Puedo hablar contigo un momentito? Claro que sí Con permiso Adelante Espérate, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Nos pueden ver? Necesito, por favor No Ven, te quiero enseñar algo, ven Que me... no, Aaron Bueno, tantito, pero tengo que regresar Tengo que ir a eso Ya, 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 ya Quería decirte algo Quiero pedirte perdón, Emilia Y yo no sé cómo... Cómo se me ocurrió que tú ya lo podías... Estoy muy alterada Por favor, perdóname Yo... O sea, tú y Lucia se amaban Es una falta de respeto Siquiera pensar lo que pensé No sabes qué mortificada estoy, qué avergonzada estoy... Elena, no te preocupes De verdad, te entiendo Sé que estabas alterada y... Pues bueno, eso le pasa a cualquiera De verdad Es que encontré esa postal y... Estaba firmada Casandra Tú te llamas Casandra y... Elena Ya está olvidada De verdad Gracias Emilia, ¿te puedo pedir otra cosa? Claro que sí Por favor, no digas nada Yo no quiero que Aldo se entere de esto Ay, no, no, por supuesto que no Elena, ¿cómo crees? Aldo no se va a enterar nunca Y quédate tranquila Ni él ni nadie de la familia se va a enterar No tiene por qué No pasó nada ¿Por qué? ¿Sí? Además, tú y yo somos amigas Gracias De verdad, gracias Díjole Y ella